Y no solo eso, mira, esa práctica malsana de que a determinado tiempo dice no cobramos recargos, venga y pague, o sea, no ha pagado durante un tiempo, ha vencido, genera recargos, que es una penalidad que establece la ley, y luego le dicen, premio, venga y pague, como si no debieran, no hay ningún recargo, eso no es justo, y el que sí pagó a tiempo, ¿qué pasó? El premio debería de ser para los que pagan a tiempo. Claro. ¡Gracias!